Más de 2.000 jóvenes se dieron cita este sábado pasado por la tarde en las calles del centro de Madrid. Una iniciativa del Rosario por la Juventud de España que contó con el Cardenal Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, y en la que estuvo nuestro compañero Carlos de Arteaga. De la Basílica de San Miguel hasta la Plaza de España. Más de 2.000 jóvenes rezaron los misterios del Rosario acompañados por el Cardenal Carlos Osoro. Expresar y manifestar la fe, no solamente a nivel privado, sino en público, y no avergonzarse de creer en nuestro Señor, de pertenecer a la Iglesia, de sabernos hijos de Dios, y que un grupo de jóvenes quiera expresar su fe y manifestar que es cristiano, que es católico. Pasando por lugares emblemáticos como la Plaza de la Villa, Callao o la Gran Vía, la gente se sorprendía al ver a tanto joven rezando. Con la imagen de la Virgen a la cabeza, el rosario finalizaba, dejando en los jóvenes una gran alegría. Porque sería la primera vez que veníamos, para mí personalmente ha sido un espíritu increíble. Está rodeado de jóvenes, suscribir el espíritu por las calles de Madrid, sentir que no es todo lo que esté muerto, sino que está vivo, hoy más que nunca. Ver a tantos jóvenes y a tantas personas que de manera pública no les da vergüenza, ningún tipo de miedo, expresar su fe. Y a mostrar con mucha alegría, sobre todo, dando testimonio del Evangelio, de lo que es una juventud vivida cerca de Dios y de la Virgen. Aunque también coinciden en que esto solo es el principio. España y Madrid necesitan mucha oración por los jóvenes y por todo el mundo. La oración es esencial. Es muy emocionante ver que la fe está ahí viva y en la juventud, que es el futuro, y unidos a la Virgen, todo va a salir bien. Una demostración de que en España hay miles de jóvenes dispuestos a mostrar su fe en la calle.